Otro vídeo más de Clans Mini, amigos míos, y hoy os traigo un mazo bastante trolero, pero que yo creo que os va a gustar. Después de las partidas de ayer con el Gran Centínera de Escudos, os traigo el mazo de control definitivo. Hoy os traigo a la hija del bosque con cuatro maguitos, entre ellos el Mago Eléctrico, Mago de Fuego y nuestra clave del mago... Nuestra... las dos clases del mago... pero yo como hablo... Nuestra clave del mazo, que es la Maga de Tormentas, junto a nuestro gigante y el pescador. La verdad, me han explicado cómo funciona y yo he dicho... ¡Oh my God! ¡Holy moly! ¡Roly toly! A ver cómo funciona esto. Vamos a probarlo en el fuego de las 1660 copas, que es donde lo dejamos ayer. Vamos a ver cómo funciona. Partidita contra un Triton Suelo. Amigos míos, cielos fieras mastodontes. Va a empezar con cazadora marinera, cazadora. Va a salir con cazadora, tío. Va a salir con cazadora, que lo sepas tú como lo sé yo. Así que, nada, salgo con mi gigante, le doy el turno y que él disfrute. Fíjate, sale con cazadora y con maestro de trampas. Parece que no es el mazo pay to win, pero vaya. Nos va a aniquilar y destrozar, porque la cazadora es un buen counter para nuestro mazo. La verdad, hablando claro y hablando sincero. Entonces, aquí tenemos que salir bastante agresivos, bastante malvados, bastante destrozantes. Vamos a intentar molestar aquí con la clave de nuestro mazo. Vamos a hacer esto aquí, yo creo. Y al maguito eléctrico por acá, sacando cuatro divinos. De hecho, también voy a hacer un pequeño swap aquí para que la cazadora no lance su habilidad directita. Y él ya le mete la mejora a su tritón. Nosotros le hemos molestado un poquito a su tritón suelo. Un bolazo de fuego y ahora, aunque su tritón viene, idealmente... Bueno, si nos pegas ese pedazo de paliza, la verdad es que no. Bien, esta primera ronda deberíamos poder llevárnosla. Aunque yo creo que la clave sería poder atacarle con nuestra maguita de tormenta. Que va a costar esta partida, va a costar. Yo os la garantí. Primera partida tan costosa. Holy moly, bro, holy moly. Bien. ¿Qué hacemos aquí, chicos? ¿Qué hacemos aquí? Yo creo que meter energía a los adyacentes es omega clave. Y ahora a mí... Oh, y la mejora de la hija del bosque hubiese sido increíble. Vamos a hacer que la habilidad también se convierta en class, yo creo. Me gusta esa habilidad. Y además, no sé... A ver, he creído que el rival no me está jugando una baraja de... De riders. Si ahora me saca un montapuerquitos donde está la hija del bosque, yo voy a ver el... ¡Oh, maga! Vale, ha dolido, ha dolido. Un poquito tenía que doler. Un poquito. Pero bueno, tenemos a la... Mira la maga de tormentas dando fuegote. Stun. Ha entrado el stun a la velocidad del sonido. Yo creo que deberíamos ganarle, ¿no? Por la cura y por presión. Por presión deberíamos. ¿Ha ganado esto el tritón? Tío, lo del tritón no tiene sentido, tío. Lo del tritón me acaba de mosquear, me acaba de mosquear. Pero el rival no sabe que nosotros somos unos perracos que conocíamos ahí, que estaba ahí el montapuerquitos. Lo sabíamos. Te odio. Vale, aquí hay problemas. La mejora de la hija del bosque sería increíble, la verdad. Sería increíble que nos saliera la mejora. Eso es. Perfecto. Y ahora me tranquilizo. Me tranquilizo porque te odio. Te odio muy fuerte, rival. Te odio. Y todavía... Una, dos, tres... Vale, no se ha sacado todas las minis. Ahora el rival yo creo que debería bufar a su cazadora o al montapuerquitos. No ha hecho nada, ha dicho. A ver, ¿cuál es la última mini del rival? A lo que yo le he dicho, voy a por ti con la cara destapadísima. Te odio muy fuerte. Vale, vamos a molestar al rival yo creo que con todas nuestras minis. Fijaros la maga de tormenta de verdad que yo creo que es la super clave del mazo porque puede molestar al rival una verdadera locura. Bueno, lo de... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A verlo. Lo que iba a ocurrir ahí ha estado a punto de ser un terrorismo fuerte. Un terrorismo fuerte porque casi se me va la cabecilla. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Vale. Podemos aturdir a más enemigos o podemos chetar muy fuertemente a la maga de tormenta y que sea nuestra clave del mazo. Yo creo que un mix, ¿no? Vamos a hacer que esto inflija más y vamos a hacer que este impacte en 5 enemigos desde el primer momento. ¿Qué nos va a hacer el rival con 15 de elixir en esta primera partida mega épica? De verdad, si las partidas empiezan así, ¿yo qué hago? El rival no ha hecho nada. El rival no ha hecho nada. Se ha rendido ante el poder de la maga de tormenta. A ver, si eso es así, no hay nada que rechistar. La maga de tormenta que decide controlar al rival y nos llevamos a esta partida porque el rival se ha surrendeado. Yo me quedo tranquilito mientras todos miran como el rival gira y gira y gira otra vez. Y ya estaría. No está mal. Digo, yo no está mal. Yo me la llevo. Yo me la llevo. Bueno, estamos contra una condesa de segunda partida, mi gente. A ver, que ganemos es una misión casi imposible. Os lo quiero decir ya. De hecho, voy a jugar al... Iba a decir, no juego nada porque nos va a ganar la primera rondita 100% seguro. Pero, claro, lo mejor es que el gigante vaya ganando vida. Es una baraja a la que estamos jugando un poquito troleito. Que hayamos ganado la primera ya me sorprende. Pero un rival, ahora mismo estando en meta como he estado, puedo garantizar de que vamos a comer poronguita a más no poder. Entonces, bueno, el rival que se ha puesto, por supuesto, en la primera mejora contra una hija del bosque. Porque, bueno, es un pick automático que no te tienes que complicar mientras te autocuras. Primera rondita. Es que no vamos a ganar esta partida ni de fly. Mira que yo soy positivo a más no poder. Yo creo que este vídeo van a ser dos o tres partiditas en las que lloro muy fuertemente. Pero a fuego. Y mientras digo, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Vamos a jugar al maguito electrónico aquí. Y quiero jugar un mago de Fuegote aquí. Saco tres divinos, magia, perdón. Y dos clanes. Perdonadme, mis amigos. El rival que va a hacer no hace nada porque va tan sobrado que ha dicho, yo creo, miente, que le gano sin hacer nada. Y si el rival me gana sin hacer nada, voy a aparecer en las noticias dando un golpe de estado a Supercell diciendo, ¿qué está pasando? Vale, vale, vale. Bueno, el rival ahora que se va a poner a 300 trillones de elixir. Así que no quiero hacer yo nada ahora. Ahora el que no quiere hacer nada soy yo. Es una jugada risky, pero es que tiene 15 delixir. Solo he visto una mini. El maestro de trampa se va a mover. Ojalá se haya quedado AFK. Si se ha quedado AFK, nada. Será una partidita de chill, de night flyer. Sabes lo que te quiero decir y voy a decir. Es lo que hubo, es lo que pasó, miente. No se puede llorar por todo en la vida. Así que venga. Tío, se ha quedado AFK de verdad. Me va a hacer el hombre más feliz de... Jugó con mis sentimientos. Ha apurado hasta el último segundo. Sale con un peca, chaval. Con un peca que quiere destruir nuestros sueños. La hija del bosque que no puede hacer nada aquí. La hija del bosque que está luchando con todas sus fuerzas. Pero no puede contra un pequita. Oh my god. A ver. A ver, mi gente. ¿Qué podemos hacer aquí? Tengo que sacar a la maga de tormenta como sea. Entonces yo creo que jugarla aquí está bien. Porque la mando atrás. Yo creo que podemos quitarnos a este de aquí. Para que se ven aquí atrás. Vamos a hacer que el maguito eléctrico pueda aturdir un poquito más de tiempo. Yo creo. El gigante yo creo que aquí no nos interesa. El maguito eléctrico que le dé energía a los adyacentes. Y no me ha dado tiempo de más. El rival que acaba de meterle la primera al pequita. Nos hemos quitado un turnito a su condesita. Le hemos conseguido stunear. Yo creo que si ganamos esto le podemos dar a la maga de tormenta. Tío, estamos ganando. Bueno, sea como sea, sigo teniendo cero fe en esta partida. Promise you. Promise you. Promise you. Vale. Pero siendo así, aún así tenemos ciertas posibilidades. Porque el gigante va a aguantar bastante. Entonces yo creo que esta señorita lance la super. Para mí es muy clave. Muy, muy, muy clave. Y que el mago eléctrico tenga más vida también. Porque puede impactar en 5 enemigos. 1, 2, 3, 4, 5. Bastante clave de flyer. Él va a mover a la condesa. Y nos va a sacar el último contendiente. Que no es el mini pequita. ¡Wow! Dios, la que nos acaba de meter aquí. Bueno, mi gente, esto es un GG definitivo para el rival. Es decir, es que ni miren la pantalla. Aquí solo van a ocurrir destrucciones. Es decir, chance de ganar partida. Menos 200. Y la paliza que nos acaba de meter el rival aquí. Ha sido épica. Siguiente partida. ¡Bueno! ¡Una ira magenta! ¡Qué ilusión me hace jugar contra una ira magentita! La verdad. Pongo aquí el gigante. Para que la ira magenta se venga a pegar al gigante. Que creo que va a ser el último capaz de aguantar una super. Cuando esté bien pegada. Esta partida me hace ilusión jugarla. Siendo claro y siendo sincero. Porque vamos a tener mucho elixir para jugar en nuestros magos. Y eso es muy divertido. Entonces, independientemente de la ulti que nos va a jugar la ira magenta ahora. Yo creo que nuestro gigantón la aguanta bastante bien. Y lo volvemos a curar. No sé si... Vale, se va a llenar con dos delixir. Y ya está, amigo. Es decir, ya nos has pegado. Ya, ya, ya. Ya, ya, eh. Ya, ya. Ya, ya. Uy, 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 uy. La hija del bosque sin la última mejora. Pega menos. Pega menos que nadie. Entonces. Quiero salir agresivamente. Yo diría que un maguito eléctrico nos va a hacer feliz. Un maguito de fuego nos va a hacer feliz. Y ahora me gustaría que saliera. Vamos a jugar esto por si las moscas. Esto fuera. Vamos a sacar esto. Esto fuera. No nos ha salido. Por lo que vamos a aturdir un poquito más. Quiero gastar el mayor elixir posible para llevarnos al menos las dos primeras ronditas. Porque el rival tiene 16 de elixir. Y nos sale con. Dios. Ha podido vender el apaciguador. Mi gente. El rival está más basado que nunca. Creo que le podemos. Bueno. No le hemos podido parar la ulti a tiempo. Pero bueno. Nos lo quitamos de en medio. Y nos llevamos 6 de elixir. Que era mi intención. Y lo que me hace muy feliz. De momento. Mantenemos. A ver si nos saliera la mejora de. Ya digo. De nuestra hija del bosque. Que para mí. Creo que. Aquí está. La primera mejora que es clave. Vamos a hacer que el maguito de fuego infija más daño. Y que impacte en un área mayor. Y ahora sí que sí. Cedemos el turno a rival. Para que nos pegue una soberana paliza en este segundo turno. Y ya a partir de ahí. Ir decidiendo cómo nos movemos nosotros. Sabemos. Que le falta el leñador por jugar. Y posiblemente. Este jugando. Al duende lanzadardos. O a la princesa. Como unidad. De tiro lejano. La clave. Tenemos. A nuestra maga de tormenta. Vale. Está jugando entonces. A un señor verdugo. Me parece totalmente aceptable. No te voy a insultar. Porque creo que es una estrategia totalmente válida. Y ahora nosotros nos toca. Vale. De hecho. Eso que ha pasado. Nos viene mejor. Porque no se lo lleva. Gracias a la ira magenta. Ahora nos toca. Nos toca labrar estrategia. Vale gente. Entonces. Yo creo. Que podemos llevarnos esto casi seguro. Casi casi seguro. Entonces. Por dos de daño. Un ataque en paz. Mira. Esto está muy bien. Vamos a jugar esto aquí. Vamos a hacer que esto aguante un poquito más. Y de momento. Las ataques bases provocan al objetivo. Yo creo que no voy a gastar el elixir todavía ahí. Y voy a jugarlo tal que así. ¿Por qué? Porque quiero que en la siguiente ronda. Todas mis unidades vayan a por la ira magenta. Es mi super estrategia de la muerte. Que no se. Ah. Claro. Se lo ha cargado su. Se lo ha cargado su arquerita. Tío. La arquerita le ha dado la clave de partida. Guau. Vale. Aquí si hay problemas entonces. No. Si puedo. Yo creo que va a ser la clave. Vamos a hacer que esto esté aturdido. Aunque puedo hacer esto en realidad. Puedo. Arrastrar a tres enemigos. Puedo infligir cuatro daños por segundo. Y vamos a hacer que esto impacte en cinco enemigos. Y esto. Aquí. Más bien diría yo. Dios. Esto que acabo de hacer chicos. Es lo más risqué que he hecho en mi vida. Vale. Vale. Nos ha salido worth. Más o menos. Nos llevamos eso por aquí. Fijaros el daño que le ha hecho la maga de tormenta. Se ha cargado al verduguito. El mago eléctrico que estunea. La hija. Me acabo de quedar así. Holy moly. Rolly. Nada. Otra partidita. Pero por presión. Última partida. Se gane o se pierde. Contra un rey esqueletito. Madre mía. ¿Cómo estás? De la vera. Vera van del palacio y la cocina. ¿Cuántos dedos tenga encima? Salgo con un gigante. Tío. Acabo de cantar eso. Es que doy vergüenza ajena. Por favor señor. Acaba con este sufrimiento. Salgo con el gigante. En vez de con la mejora. Porque aquí el gigante. Nos va a destrozar. A aniquilar. Reventar. Llámalo. Como quieras llamarlo. Ya te lo digo. Y garantizo. Pero. Pero. Yo te puedo asegurar. Que tiene potencia esto. Que tiene potencia. Lo que acabamos de hacer. Por el único y mero hecho. De que el gigante aguanta. De que nuestra hija cura un poquito más. Y si hubiese tenido la primera. Lo que no sé. Por qué me está jugando el recluta real. Eso si me ha. Si me ha fascinado. Vamos. Vamos gigante. Tú puedes gigante. Yo soy gigante. Hemos ganado contra un rey esqueleto. En la primera ronda. Cuanto menos curioso mi gente. Cuanto menos curioso. Esto no suele ocurrir. No estoy acostumbrado a que ocurra este suceso. Entonces vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. ¿Por qué lo juego así? Porque el recluta real va a colocar a otra unidad a su ladito. Justamente. Bueno. En el huequito que tiene al lado. Para meter el bufo. De unidades adyacentes. ¿No? A nos. ¡Wow! Una princesita. Vaya, 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 vaya. Ok. Contra eso. Actualmente. El haber colocado al gigante ahí. Nos ha salido un poquito caro. Pero a su vez. También es cierto. Que. Bueno. Nuestra hija del bosque. Que va a por toda. Perfecto. Esa cura que le ha dado al mago de fuego. Para que el gigante. El rey esqueleto. Más bien. Se entretenga. Y otra vez. El gigante nos salva. Tío. Que estemos ganando. No lo entiendo. Pero está jugando una versión de reales. Eso sí lo tengo más que claro. Entonces. Vamos a hacer que el aturdir aguante un poquito más. No le ha puesto todavía lo de lanzarle bloqueo al resto de unidades. Y ya está. Voy a pasar turno porque de verdad no sé lo que me está jugando el rival. Y tampoco quiero gastar el elixir tontamente en esta última partida. Que puede ser épica as fuck. Y ya vemos y decidimos. ¿No? Entonces. Contadme un poco si habéis llegado hasta aquí. Y decirme. Holy moly. Llegué. Tío. Últimamente digo. Holy moly. No sé de dónde me ha salido esa expresión del alma. Y nos sale así de sencillito. Así nada más. Con la primera mejora por supuestísimo. El mago eléctrico me da tiempo a lanzar. No me ha dado tiempo a lanzar su habilidad. Ay, ay, ay. Ah, juega la última ability. Vale. Mi pregunta es. Vamos a perder la ronda pero vamos a hacer un experimento. ¿Qué precede? ¿El salto? ¿O la habilidad? Es decir. Si yo ahora juego una maga de tormentas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es mi pregunta y mi cuestión. ¿Vale? Entonces. Si yo jugara esto aquí. ¿Qué ocurriría? Puede que la líe muy vastamente. Pero necesito averiguarlo. ¿Vale gente? Entonces. Vamos a hacer esto así. Y le voy a dar el turno. Y puede que hayamos perdido la ronda por esta tontería. Pero vamos a verlo. No se juega la habilidad. Bueno. Todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días. Lo bueno. Es que. Bueno. Pues sabemos que. La vida es divertida. Sí. Por ejemplo. Porque otra cosa no te puedo decir. Porque la liada que acabamos de hacer. Acaba de ser monuenta. Ay. A no ser. A una y otra. A una y otra que puedo hacer. Esta. Y si esa tampoco sirve. Yo me voy a ir. A llorar muy fuertemente. Vale. Quiero la mejora de la hija del bosque. Ya. Vale. La quiero ya de ya. Y ya estaría. No sé lo que acabo de hacer. Esta partida ha sido una troleada. Pero porque quería que. Van a ocurrir cosas. Van a. Y no. No ha servido de nada. No ha servido de nada. Mi gente. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás comentando? El mago eléctrico. Haz tu trabajo. Haz tu trabajo por favor. Venga. Gigante. Pum. Como tú sabes. Pum. Pum. Eso es gigante. Yo soy gigante. Bueno hemos perdido chicos. Pero el troleado como. He troleado como ninguno. La verdad. Soy claro. Soy sincero. Y a veces se gana. A veces se pierde. Al menos hemos cumplido con nuestro objetivo. Que era jugar. A la maguita de tormenta. La cosa no ha salido tan bien. Como quisiera. Pero bueno. Ha sido unas partidas divertidas. Han sido unos experimentos. Bastantes curiosetes. Y. Yo creo que se le puede hacer alguna variación. Al mazo. Quizás cambiar al pescador. Por un. Chom. Un chom. Sí. Un señuelo tiburón. No lo sé. Decidme cosas parecidas. Que estáis jugando ustedes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.